En la madrugada de este día, elementos preventivos atendieron el llamado de auxilio de una ama de casa vecina del fraccionamiento Valle Oriente, la cual solicitó su intervención para realizar la detención de su pareja sentimental Joaquín, de 34 años de edad, el cual, según lo manifestado por la denunciante, llegó al hogar en avanzado estado de ebredad y comenzó a insultarla y agredirla físicamente, así como también a los demás integrantes de la familia, motivo por el cual se turnó ante el Ministerio Público. Gracias por ver el video.